Florece, florece, es a tu carita 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 Llevarte quisiera No desatar tierra Llevarte quisiera A mi santa tierra Para que florezcas Flor de margarita Para que florezcas Flor de margarita No sé, no sé, no sé No sé qué voy a hacer Si tú ya no me quieres Prefiero yo morir No sé, no sé, no sé No sé qué voy a hacer Si tú ya no me quieres Prefiero yo morir No sé, no sé, no sé No sé qué voy a hacer Si tú ya no me quieres Prefiero yo morir Que bailes, que goces Esa linda gente De agua blanca No sé, no sé, no sé No sé, no sé, no sé No sé, no sé, no sé Que bailes, que bailes... Gracias.